Bueno, ¿qué te dejó el partido? La verdad que es un partido duro, pero gracias a Dios tuvimos más intenso nosotros y lo pudimos sacar adelante. ¿Son típicos partidos de la categoría? Peleado, trabado, hoy no fue distinto a otros partidos tal vez. No, sí, sabíamos que ellos eran un equipo que jugaban a la pelota, el 80% del mismo plantel del campeonato pasado y eso lo teníamos en cuenta, no lo dejamos Juan en ningún momento, fuimos intensos todo el partido y bueno, donde nos quedó una la metimos adentro. Fue un equipo sólido, no tuvieron muchos problemas en defensa, lograron controlar los ataques de ellos. No, no, la verdad que en defensa estuvimos muy bien, muy despierto, la segunda pelota la ganamos casi todas y fue un partido correcto. Siempre es bueno arrancar ganando en un campeonato que no es muy largo. No, sí, la verdad que sí, la verdad que arrancar ganando te da confianza al grupo, te da ánimo y bueno, queda mucho, quedan 12 fechas y tenemos que salir por el mismo camino. Hablabas de intensidad y justamente tuviste una situación, una jugada que te sacaron amarilla, ¿no? Después, un jugador de Argentino Rosario te pega en la cara, te impacta vos en la cara y le terminan sacando amarilla. Fue un partido, como decís, con bastante roce. Sí, la verdad que sí, la verdad que para mí era para Rojas y pega sin pelota un codazo en la cara, para mí era para Rojas, pero bueno, esa es la idea, ser intenso todo el partido. Es como decís vos, vamos a estar acondicionados todos los partidos, los medios campos, porque hay que presionar el medio, el que gana el medio, gana el partido. Es así, así se juega en la D. ¿Hay que agregarle más juegos a esta intensidad? Sí, hoy no tuvimos muchos juegos, pero la verdad que rescato el resultado.